Música Tan solo hay de amigos sin tensar No debes de contar de nuestro amor No debes de decir que no me quieres No debes de decir que fue un error Afronta la vergüenza de este inicio Tan solo dije todo perdido No correspondas de mí en el instante Lo bueno que de ti a ti guardo que yo Te explico guardes nuestro secreto Mi poder de cambiar al mundo de tristeza Nadie te va a saber que se interpuso Tan solo a ti y a mí nos interesa Música Quiero que subí como al desnuestro secreto Yo he de cambiar al mundo de tristeza Nadie debe saber que se interpuso Tan solo a ti y a mí nos interesa Tan solo a ti y a mí nos interesa Tan solo a ti y a mí me colleagues Sinания Especial Arregulado Alt space Ant Tokyo 80 jew All 板